Muy bien, continuamos en Agritotal TV en este décimo aniversario de la asociación ACSOJA, ahora estamos con Iván Ordóñez, Iván hoy disertó acerca de lo que tiene que ver con el sector de la soja, el impacto de la soja en Argentina, y con él vamos a hablar un poco de un tema bastante particular, bastante, con mucho rating, por llamarlo de alguna manera, que es la relación del sector con el sector financiero. Hoy nos encontramos con que muchas veces financian actores, distribuidores, y no tenemos tanta relación con los bancos, contame un poco cómo es esto y cuáles son los desafíos para adelante. Bueno, en los últimos 10 años lo que fue pasando es que los productores empezaron a crear sistemas sui generis de financiamiento, básicamente el famoso pool de siembra de distintas escalas, los más chicos con el médico o el abogado del pueblo, y los más grandes institucionalizados en una bolsa, etcétera, etcétera. La realidad es que el sector tiene que relanzar su relación con el sistema financiero en su conjunto y tratar de sacar al sector financiero de su zona de confort y explicarle sus necesidades. Típicamente los préstamos del sector financiero no distinguen, digamos, la peculiaridad del sistema de agronegocios. Entonces, están un poco reñidos con nuestro ciclo de negocios, que es de un año, a veces un poco más, y el sistema financiero está mucho más acostumbrado a prestar a 3 meses, a 6 meses con renovaciones. Y aparte el sistema financiero está acostumbrado a prestarle actividades de la economía donde el capital fijo, el capital invertido fijo, es muy, muy alto. Es una proporción muy alta del negocio. Entonces, suelen demandar garantías sobre esos activos reales que posee el tomador del crédito. En el sector agropecuario, el grueso de la inversión es en capital de trabajo, en activo móvil. Y si nosotros pensamos que el 60% del área agrícola argentina se hace sobre área alquilada, lo que estamos viendo es que el sistema financiero no sabe, no puede o de alguna forma no le entra al 60% del sistema. Entonces, lo que hay que hacer es explicarle que para determinar el perfil de riesgo de un productor no es determinante qué produce o con qué lo produce o la propiedad de quién tiene la propiedad sobre lo que se produce, sino básicamente explicarle el cómo. Por ejemplo, un productor que toma seguros contra helado, que toma seguros contra granizo, que vende a futuro la cosecha asegurando un precio y por lo tanto una rentabilidad, es un productor que tiene muchísimas más chances de devolver el crédito que uno que no lo hace. Por lo tanto, podría premiárselo con reducciones de tasa de interés, con extensiones de plazos, con un sinnúmero de cualidades que tienen los préstamos que lo alentarían a financiarse más con el crédito que en el fondo es el más barato, que es el crédito bancario, que es el que usan todas las actividades económicas. Ese es el primer punto, te diría. El segundo punto que es clave, y no me quiero excitar mucho en esto porque es un tema técnico muy complejo, es el tema de los seguros de cobertura total, que en Estados Unidos son muy muy usados, son muy exitosos, y no principalmente porque el gobierno los subsidie. Son muy exitosos porque gracias a que la cobertura es muy amplia, el costo que tienen es muy reducido. A eso se le suma que el agro norteamericano genera muchísima más información y la pone a disposición del público que el agro argentino. Entonces, diseñar un producto customizado para cada productor es mucho más barato. Si a esto uno le suma el subsidio, el costo final del seguro para el productor es ridículamente bajo. Lo que nosotros tenemos acá con las cartas de porte, con las declaraciones en la FIP, con las estaciones meteorológicas del INTA, con distintos estudios, es un bug de información espectacular que podríamos transformar en estos productos que tendrían una cobertura a todo riesgo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque para poder ser un sujeto de crédito vos tenés que tener un flujo de ingresos estable y un seguro a todo riesgo te ayuda a proteger ese flujo de ingresos. ¿Cómo juega, si bien lo venís más o menos rumbeando, cómo juega el Estado dentro de lo que tiene que ver con quizás marcar el camino a través de la banca pública, de este tipo de mecanismos? Yo te diría que el Estado, a través de las retenciones, el gobierno actual con las retenciones quebró la relación no solamente con el gobierno, sino que generó un montón de desconfianza de los productores hacia el Estado. El rol del Estado como coordinador cuando hay que generar acuerdos colectivos es muy, muy, muy importante. Realmente yo no consideraría que su rol es relevante en la provisión del servicio, pero sí en poder acercar las partes y establecer marcos institucionales no solamente de diálogo, sino de implementación de ciertas herramientas. Por eso creo que el rol como coordinador del Estado es insuplantable y por eso, para que todas estas cosas que estuvimos charlando se den, tiene que haber señales concretas del Estado de retomar, digamos, la confianza del productor y recrear una de las más grandes sinergias que tiene cualquier economía de cualquier país del mundo, que es la sinergia entre sector privado y Estado. Muy bien. Bueno, Iván, la verdad, le agradecemos mucho, ha sido muy claro y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.